vamos a buscar es la permanencia es la permanencia, como vos tantos años de la cornisa hay gente que cree que cambiando de canal todos los años o cambiando de formato o programa es mejor, para mi es un éxito haber durado la única panelista del AM desde el primer día hasta hoy un día se va a terminar porque naturalmente el vínculo se va a terminar o yo le voy a decir estoy para más o no y somos una dupla como acá, pero yo por ejemplo yo en Radio Mitre laburé 8 años, a mi en los lugares me parece que tenés que durar mucho tiempo a ver yo trabajo en La Nación, ya hace unos años trabajé muchos años en América y mirá que muchos kilómetros, pero estuviste muchos años yo digo eso, un día el vínculo se termina pero lo bueno es estar 5, 10, 8, 15 cada 6 meses cambiar de laburo te voy a contar esto porque me está sorprendiendo mucho porque yo acepté, yo trabajo los domingos en la cornisa hago el prime time de La Nación y la mañana la acepté porque me lo pidieron como una cosa de mucho compromiso de equipo Juan Cruz Ávila y la gente de La Nación ¿por qué? porque se suponía que a la mañana si construíamos desde la mañana llega al mediodía viste que el rating se construye de abajo hacia arriba bueno nos fue bien nos está yendo bien nos sigue yendo bien y yo hace tiempo que le vengo diciendo a Juan Cruz Juan ya está ya está a ver esto no se... no de la mañana no te irías de la noche no, no, claro ni el domingo para, yo con Marina con Débora gran experiencia divino ya está y le dije esta semana Juan listo hagamos rápido viste no hay ni melancolía ni nada pero bueno ya está listo me voy me voy ahora me voy en octubre no hago más la mañana muy bien ¿y quién va a estar en tu lugar? supongo que van a seguir no, no a ver yo cuando me voy no me ocupo después pero supongo que van a seguir Marina va a seguir Débora y no sé si van a poner otro en mi lugar pero ya está el piso ya está hecho yo hice el laburo que tenía que hacer y noto cierta melancolía en mis compañeros yo digo muchachos no no, yo soy melancólica de esas cosas a mí me cuesta yo puedo decir algo ¿cómo no me fui de lo de la nata? fue un divorcio radial casi que llamamos a Rosenfeld pero puede decir yo estoy feliz ¿por qué? porque voy a poder dormir más le voy a poner más energía era por un tiempo aparte no puede estar la noche o la mañana acá era por menos de un año y me quedé más de dos años por eso está bien igual hay melancolía pero van a quedar las dos chicas solas Marina me escribió y me dijo ay yo me voy a poner triste pero no pero por ahí tiene miedo que le treba no, no, no 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 tener onda yo si vos me preguntás yo no programo pero si me preguntás a mí que se queden Marina y Évora y sin aguanta con aguanta digo les va a ir bien con ellas ese es un horario que para no 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 Gracias por ver el video.